En el curso se ha desarrollado fundamentalmente una temática vinculada con cómo se produce el aprendizaje y cómo se puede introducir aspectos novedosos, aspectos creativos en el ámbito del aprendizaje. En el ámbito del aprendizaje dirigido tanto a lo que es la enseñanza o la educación superior como también dirigido a otros ámbitos desde la educación artística o de la educación en el ámbito de las matemáticas en el ámbito de cualquier disciplina donde es necesario hacer una renovación importante teniendo en cuenta lo importante que es que el individuo que aprende participe en su propio aprendizaje en una línea muy de la psicología cognitiva, muy de Brunner, muy de los procesos constructivistas del aprendizaje y de tal manera que en la medida en que el individuo participa de una manera activa en el desarrollo de su conocimiento pues sin duda alguna ese conocimiento se instala en la estructura mental del sujeto de una manera más comprometida, de una manera más significativa y más fácil de recordar. Aprendemos de muchas maneras, aprendemos a través de procesos asociativos como es bien conocido por toda la historia de la psicología del aprendizaje asociativo. Aprendemos también a través de procedimientos basados en la observación, en observar cómo se comportan otras personas, qué hacen otras personas y hay muchas conductas que los seres humanos aprendemos a través de la observación. Pero aprendemos sobre todo el aprendizaje de conductas complejas, de conocimiento, aprendemos a través de la construcción del conocimiento, es decir, de ser capaces de asociar el conocimiento anterior con la nueva información y buscar la síntesis de la información que tenemos aprendida con la información nueva. Este tipo de conocimiento complejo, que está muy basado en la filosofía y en la psicología de Brunner, pues tiene una aplicación muy directa en el ámbito de los distintos niveles educativos, desde los más pequeños hasta lo que es la enseñanza o la educación superior.